El tren de la tecnología, la informática y la robotización avanza de manera vertiginosa y Colombia tiene el honor de ser elegida en Latinoamérica como la primera nación para la cuarta revolución industrial y a Medellín como sede para su funcionamiento. Esta novela histórica para el país se anunció a comienzos del año en Davos, Suiza y cuatro meses después se hace realidad al inaugurarse este centro en la capital antioqueña. Porque si no nos preparamos, porque si no abrazamos las tecnologías, porque si no revolucionamos nuestros mercados laborales, nuestro sistema educativo, no seremos ganadores en esa revolución. Y es que la cuarta revolución industrial no es otra cosa que la metamorfosis, los cambios que trae para nuestras vidas, la implementación de las nuevas tecnologías como los pagos virtuales y las máquinas inteligentes. Este centro que nace va a estar dedicado a identificar tres caminos, inteligencia artificial, internet de las cosas. Y estamos también comprometidos con que el blockchain defina a Colombia no solamente en el sistema financiero regional, sino que también nos permita ser los líderes en la banca móvil y la banca digital de América Latina. Y es que Medellín se alza con este galardón al ser una de las ciudades en donde la inversión en tecnología se ve reflejada en su desarrollo, productividad y emprendimiento empresarial. Nosotros vemos el rol de un centro como este que se abre en Medellín como un catalizador para que exista un medio, un mecanismo, un ambiente y se vea hacia adelante, se trate de predecir y de adelantarse a lo que viene. El respaldo dado por el Foro Económico Mundial a Colombia con esta designación abre la puerta a un mundo de oportunidades, es decir, a la transformación digital del Estado al servicio de la ciudadanía. Por ejemplo, para asegurar mayor eficiencia en la prestación de servicios sociales, en la lucha contra la corrupción, en la reducción de brechas territoriales, para mejorar la movilidad, promover la productividad y el emprendimiento a través de nuevos modelos de negocio. Así, Medellín se convierte en la quinta ciudad en el mundo y se pone a la vanguardia de ciudades como San Francisco, Beijing, Bombay y Tokio, donde opera un centro para la cuarta revolución industrial.